¡Eh, colorina! ¡John Kelvin en Colorina! ¡Bravísimo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Señora, sí, señor! Ah, no, me encantó. Y el último, en la entrada de Cielo Torres, que le ha caído con... No, 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 fue espectacular. Me encantó, pero vamos a escuchar el comentario de... Gracias, Elito. El comentario de Morela, me encantó. De Morela Petrosi, por favor. Bueno, John Kelvin, tienes una voz impactante. Desde tu primera presentación, tu voz llega y proyecta hasta donde estoy sentada. En el baile esta noche no has podido presentar mucho, porque más que nada ha sido un gestos y tu actuación, que ya la evaluará el experto Lucho más adelante. Pero a mí me gustó mucho la escenografía, el estilo burlesque, bodeville, del cabaret. Y el baile lírico, a mi parecer, funciona muy bien con la temática de telelovelas, porque fusiona el contemporáneo, el ballet y el jazz. Y que ayudan a expresar el sentimiento de la letra de la canción, que es en lo que se inspira el baile lírico. Y que buenísimo el comentario de Morela, pero Lucho dice, no, ya con ese comentario. Claro, mírenlo a Lucho. No, ya, sí. Señoras y señores, vamos al paletazo. A la cuenta de... Tres, dos, uno, paletazo. Ocho, nueve, nueve. Muy bien. Gracias, cielo. Eres una grande. Y te lo dije desde el día... Gracias. Bueno, a seguir la contienda. Escúchame una cosa que... Gisela, en las caras de Atahualpa Callao, tu mural ya está listo. Ah, ¿sí? Cielo, no sabes lo que me ha pasado. Sí. Escúchame, yo hablé con... Yo hablé con yo y digo, bueno, vamos a hacer... Y me dice, Gisela, te quieren pintar en el Callao. Yo digo, bueno, está bien. ¿Qué querrán pintarme? Me imagino una pestaña, un ojo. Nunca voy a ver que han hecho un mural, ¿verdad? Con mi cara. Sí. ¿Cómo he salido? Un asalado de los grandes de la salsa. Mentira. Héctor Lavó. Bien. Tito. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? La bola india. ¿Quién más? Tienes que ir a verlo y darle tu autógrafo con graffiti. Y vamos a comer un ceviche. Sí, y pan con pejerrey. Pan con pejerrey y ceviche. ¿Cuándo? ¿La próxima semana? La próxima semana vamos. El jueves somos callados. Somos chimpún callados. Tengo que agradecerles tanto. Gracias, amigos del callao. Me va a encantar. Gracias, por favor, pasen, cielo. Espero, espero tenerte siempre en la pista. Gracias. Ay, no, qué difícil está. Salvaje. Esta noche viene como Rosa Salvaje. Al purísimo estilo de Verónica Castro. Señoras y señores, Fresia, linda, con nosotros. En esa quinta gaya, ella tiene que pasar. Ay, miren, no. Pero miren esa belleza. La típica gorrita de Verónica. Bienvenida. Gracias. Gracias, Giselle. Fresiña, ¿cómo estás? Te dejé de ver una semana, se te extrañó. Pues yo me encuentro requete bien, te cuento. Pues está requete bien, como me dice ella, porque está en Rosa Salvaje y a ella no la van a sacar. Rosa, adelante por acá. ¿Y cómo te sientes hoy día con la gorra, con todo, Rosa? Me siento como si estuviera en Zitajara, en mi tierra. ¿En Zitajara, en su tierra? ¿Cómo te fue en Trujillo? Bueno, la gente ha estado muy preocupada porque me dice, Fresia, por cantarnos a nosotros está sentenciada. Pero nosotros estamos para apoyarte. ¿Por qué has venido a quedarte, Fresia? Bueno, la verdad, te soy sincera, me da pena, Ricardo. ¿Ricardo? ¿Qué? Es segura ella, me gusta. ¿Le da pena, Ricardo? Es que en este tiempito que le he conocido, le he agarrado mucho cariño. Pero tampoco quiero irme, pues yo. Tampoco, tampoco. Y que se vaya nomás. Bueno, acá lo vamos a ver. El público lo va a decidir. Está bien el cariño, pero me quiero quedar, dice Fresia. Y entonces dijo, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago contra Ricardo Rondón? Que es tan fuerte, que no sé cuánto hará. ¿Qué hago? Ok. Ella misma fue. Marcó sus contactos. Habló con la gente de estos guerreros y le dijo, ayúdenme. Y los guerreros dijeron, vamos a mandar a dos de los nuestros. Fresia linda, tu rosa salvaje, hará que permanezcas. Así que desde esto es guerra, los Garcías, Hugo y Ayrton García. Míralos, papá. Míralos. Los hermanos, ayúdenme. Ay, qué lindos, es lento. Y dice, no pidió uno, pidió dos. No, pidió dos. Ah, ¿cómo así? Uno de 25 y el otro de 19 años. Fresia, pero te voy a decir algo. Gracias. Algo tú tienes. Algo tú tienes que ninguna de nosotras tenemos. Papacitos. Gracias, chicas. Gracias. Gracias. Calma. Sí, es que es el sexatín de Choca. Gracias, chicas. Pero algo tiene Fresia linda, porque nada más la ven y los hombres caen de rodillas. ¿Has visto cómo te has saludado, Hugo? Sí. Hugo, buenas noches. Qué lindo que estés aquí. Nada, feliz de estar acá, de verdad, nuevamente. Solo estoy con... Necesito pedir algo. Dale, ¿qué cosa? Por Fresia linda, en verdad. Pedirle a la amistad, por favor. ¿La amistad? Que evalúe la actuación de hoy día. Ya. Porque de repente se molesta conmigo por haberle ganado a mi mamá cocina. ¡No! Sí. Discúlpame por ganarte sin saber cocinar. Perdón, perdón. Me ganó. Compañero, vestido así te perdono todo. Que me traigan al cura, me voy a la iglesia. No, compañero. Si estás cocinando también tú. Que le traigan al cura. ¿Que le traigan a quién? Que le traigan al cura. Que va a decir que sí. Señoras y señores, vamos a presentar a Hugo García, a Ayrton, que también ha venido. Gracias, Ayrton, por estar aquí. El nuevo, el nuevo. Y ambos hacen el pedido al jurado. Evalúen la actuación. A las pruebas se remiten. Están entonces ya montando la escenografía. Les pido, por favor, a Arce. Cecilia, mi mami te manda saludos. El compañero de un pedido sobrado al jurado. Él es hijo de una de mis mejores amigas, Fabiola Silva. Hermosa, Fabiola. Mira qué cosa tan linda parió. Pero ambos son hijos. Sí, claro. Claro, por eso. Él es hijo, pero también Ayrton es el hijo. Ayrton también. También es su hijo de Fabi. Los dos son hijos de Fabi. Yo a él lo dejé chiquito. Felimenta es tu amiga Ayrton. Felimenta es tu amiga Ayrton. Ha cambiado, Ayrton. Señoras y señores, vamos a darle vida a Rosa Salvaje. Ahí están las manzanas. Tu hermana trepa nomás, chapa manzana, pero ya sabes que no la debes morder. Cuidado con el pecado, Rosa Salvaje. Cuidado, Rosa Salvaje. Cuando tú me des la orden, Frecia Linda y los hermanos García, por supuesto, me des la veña. ¿Listos? ¿Todos cinco segundos? No, no hay. No hay ni idea. Ah, no, no hay. Acá estamos abajo. Vamos, vamos. Me olvidé, me olvidé. Pero Malvinas. Malvinas de los Olmos. ¿Dónde están las malas? ¿Qué es Malvinas de los Olmos? La mala puede dar la zapata. No, claro. Oye, ahí está. Te digo unas cosas, me pongo nervioso. Yo me pongo nerviosa. No, no, no. No, es que Frecia Linda ya está como Rosa Salvaje, de verdad. Estrictamente en el papel. A mí me cuentan que pasaba lo mismo con Verónica Castro. Le ponían un escaloncito por atrás escondido para que agarre. Y ya también agarraba acá. A ver, sube, sube, sube. Ahí está. Ahí está. Ahí está, en un muro, mirá. ¿Qué se supone que estás haciendo? ¿Estás en un muro? Pues, ¿no ves esta mansión tan inmensa? Ah. Pues, re, que te padre. Qué linda es tu vida, Rosa. Ya quisiera ser, pero yo me voy a comer el chavo del ocho nomás. Gracias, Rosa. Me han llamado para allá. Te dejo ahí. ¿Qué papi? Así cuando llegabas tarde, tirabas muro. Así cuando llegabas tarde, tirabas muro. Vamos. Rosa Salvaje, ¿me das la orden? Vamos. Órale. Órale, mano. Lance, señor director. Vamos. Híjole. Qué requete padre está esta mansión. Vos deben tener mucha lana. No creo que se molesten si agarran los frutitos. Estoy cansado de nuestras hermanas, güey. Obligar a que nos casemos. Es por su ambición, Ricardo. Por eso cree que nos casemos con una chava adinerada. ¿Sabes, Rogelio? Deberíamos darle una lección. ¿En qué estás pensando? En que sí. Deberíamos casarnos. Pero con una muchacha pobre. Humilde. ¿Con una salvaje? La neta, qué buena idea. A toda madre, ¿verdad? El problema es, ¿dónde encontramos una? Órale. No manches. Una salvaje. Pues disculpen, chavos. Fui sin querer queriendo. La neta, ya me voy. No, 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 no. Espera, 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 espera. ¿Cómo te llamas? Pues fresa. Fresa salvaje. Queremos casarnos contigo. Sí, 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 sí. Elija cualquiera de los dos. ¿Vos casarme? La neta, sí están re chulos los dos. Pues me caso con los dos. ¿Quién llegó? Tengo ganas de vivir, tengo ganas de sentir, de mostrarle al mundo entero la mujer que habita en mí. Tengo ganas de vivir, por su vida con mis alas, hacia la felicidad, hacia la felicidad. Rosa salvaje. Rosa salvaje. Rosa salvaje. Tengo triste el corazón. Cada mañana pido a la Virgen que él me ame como lo amo yo. Yo he quedado con mis alas, hacia la felicidad. Rosa salvaje. Rosa salvaje. Rosa salvaje. Reta, sí, sí, sí. Fran, pam, pam. Haz de vivir,极 shootings. Los García y Frecia Salvaje Rosa Salvaje Rosa Salvaje soy yo Fiorella Rodríguez ¿Qué tienes? No, por los García Fiorella Rodríguez Pídele a los García Tu comentario Mira Es que está bien blindada ¿Qué tal Frecia Salvaje? Qué buen equipo Muy buen ensamble Oye, ¿no has pensado, mujer, hacer un poco de impro? Es que tienes una vena cómica bien pronunciada Han habido ciertos momentos de afinación Que de pronto no has podido manejar Pero tú igual das cara Interpretas muy buen acting ¿Sabes qué me gusta de ti? Tienes una onda muy chévere Muy cool, muy chévere Arriesgas, arriesgas Mucho Por favor, tu comentario Yo, hay algo que no se compra No te lo enseñan en ningún taller No te lo da el estudio Y creo que es el ángel, Frecia Linda Tú lo tienes Tienes un ángel inmenso Eres dulce Cautivas Eso me gusta de ti Y eso hace que pase por alto tus errores ¿Sabes? De verdad que sí Eso me pasa Y punto aparte, Gisela Creo que hubo un conductor ahí disfrazado Y hubo, hubo, hubo ¿No? ¡Ay, cuidado con yo! Gisela, yo le quiero decir a Frecia Linda Algo que se lo he querido decir en varias oportunidades Pero no me tocó evaluarla en ese sentido El bailar es como hablar Uno tiene que hablar con claridad para ser escuchado Y a ti te falta bailar con claridad para ser vista Tus pasos, tus piernas, tus brazos Tienen que ser más claros y más precisos Te falta mucho en el tema del baile Mil gracias, Maurela Petrosi Un comentario además que hace que Frecia se fije en algo Y pueda irlo mejorando Que es la idea del jurado Me dicen que para el caso, Cési, quiere decir algo rapidito Yo a Frecia Linda hoy día la sentí muy insegura En cuestión de canto Inclusive el estar insegura te hace desafinar Y han habido serias desafinaciones Pero por lo demás Bueno, a la cuenta entonces, gracias Cecilia A la cuenta de... Tres, dos, uno, paletazo Siete, siete, ocho y un voto secreto Gracias Frecia Linda, gracias García Al final sabremos si Frecia Linda gana y se queda Gracias Frecia Linda Ahora sí Llegó el momento Qué miedo Directamente desde la tornovela, telenovela Girasoles para Lucía Hoy trae un refuerzo estupendo Me va a encantar verla Señoras y señores Él también quedó sentenciado la semana pasada Será él quien le diga adiós a la competencia O es Frecia Linda O es Frecia Linda El aplauso ahora, despido para Ricardo Rondón Regresa desde aquí ¡Bravo! ¡Bravo! Míralo, míralo Decidido No, no Acá con todas las vistas otoñales Pero por qué siempre Disculpe si yo Rondón No, pero por qué siempre le ponen la época del apagón y Santa Marta ¿Por qué no le ponen que Santa Marta tiene tren? Siempre reciben con ¿A usted le gustaba esa canción? ¿Es un pedido especial? O simplemente ¿Qué le cayó? ¿Qué fue eso? El señor Lucho Cáser le me lo ha tirado El señor Lucho Cáser le me lo ha tirado Ricardo Rondón, bienvenido ¿Por qué siempre te reciben con Santa Marta? Porque no hay mejor época que la que yo viví Me van a disculpar los pulpines de hoy Pero la época de ayer fue mejor, señor Gracias ¿Cómo se ha sentido? Oye, es mi tío Don Pedrito Dale ahí Eso Míralo como Ah, con delicadeza Con la peinada Ah, con ocho Ricardo Rondón, cuide usted el coxis, la cadera Ya sabe que a esta altura cartílago de tiburón Osteoporosis Yo les voy a prestar Han venido todas sus bebitas otoñales Bebitas otoñales Son ustedes me aman Y mi mamá Y mi mamá Cuchita Y usted me partió el corazón Porque le digo ¡Celitas otoñales! ¡No! Calatitas, calatitas todas ¡Celitas! Ricardo Rondón ¿Usted tiene alguna canción específica que le recuerde algún amor de esas épocas o no? ¿Alguna? Por supuesto ¿Cuánto? Me pongo a pintarte Se enamoró Después de estudiarte lentamente te sigo pensando Que faltan Que faltan sobre mi paleta Colores intensos que reflejen tu clara belleza ¡Qué le evitas otoñales! ¡Qué rico soy! De hecho Que no tienes prisa Y que te complace ¡Escuchas, escucha! Ver que poco a poco ¡Ahí! Solo pienso en ti ¡Ahí está! ¡Así te cantaron! Solo pienso en ti ¡Así te han cantado! Solo pienso en ti ¡En el aplauso, por favor! Solo pienso en ti ¡Arriba! ¡Las amo, bebitas! ¡Qué rico soy! Yo cuando digo Te quiero es te quiero Ah, no es que le doro la píldora a nadie Ya lo quiero Desde la semana pasada Me tocó el corazón Cuando me dijo Gisela Yo vivo con un palomar ¡Pum! ¿Cómo? ¿Cómo? Imaginé a las palomas al costado Él saliendo Tomándose un selfie Y entonces, ya Y ahora viene Y me recuerda a Nacho Dávila ¡Qué lindo! Tú lo regalas recordar mejor que yo Gisela Por favor Y Ricardo Me traes al programa de mi vida A la lo Gisela A la lo Gisela Lo mejor Cuando Guillermo venía Y venían tantos Y vino también Chayán Que hoy día usted va a cantar Ah, sí, claro Hoy día viene Señora el jurado, buenas noches Y también actúa Y nos da el placer De tenerla en el programa Laura Borlini Buenas noches Buenas noches Bienvenida A la artista de la música ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Regia, mi bebita otoñala ¡Regia! Gracias Gisela ¿Cómo le va a decir Mi bebita otoñala Laura? No es así Mira, lo conozco Hace tantos años Tanto que ya que importa Le conozco tantos secretos ¡No! Cuenta, cuenta Si te contara Gisela No No No, no, no Escúchame una cosa, Laura ¿Y es cierto esto de que él anda solo Vive con su mamá Y en un palomar ¿O no? Solo Solo, pues Solo Solo Pero di la verdad ¿Por qué no dice la verdad? Mira, Cuchita, mi amor ¿Qué es Cuchita? Cuida el bicuartito prefabricado Que las palombitas no hagan caquita en la calamita Momentito, momentito, momentito Cuchita Te conozco ¿Cuánto hace? ¿20 años? Laura, es para bailar Desde que llegué al Perú ¿Ves? Sí, claro Bueno Me estás haciendo el cuento, Ricardo Gracias, Laura Por favor No hay un segundo Donde Ricardo Rondón Esté solo Y si quieres Te puedo contar ¿Cuál es su target? ¡Ay! ¡Suelta, cuéntame! ¿Cuál es? O sea, somos amigos Pero no está mal Pevitas otoñales Están a punto de destrozar Nuestros corazones ¿Cuál es el target? ¿Cuál es el target? Por favor, Laura No, se pasó Sí, por favor Te lo pido, Laura Vamos a orden aquí Hay tantas personas que Les ha dicho peladitas el otro día Mayor de edad eres a los 18, ¿no? 18 ¿Eh? 18 18 a... ¡Usted es un viejo verde! ¡Usted es un viejo verde! 18 a... ¡Es un viejo verde! No, 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 no No, no No, pero Cristela ¿Sabes qué es lo peor de todo? Sí, sí Que se enamoran perdidamente de él No ¿Qué tiene? No sé Debe ser el corazón Bendita su otoñales ¿Pero qué tendrá usted las orejas? Tengo mis cositas No, claro Tengo mi sensación de Vicente Y sobre todo tengo esto ¡Ah, cállese! ¡Floro! ¡Floro! ¡Gisela! ¡Floro! ¡Las chabullo! ¡Les hablo bonito! ¡Floro! Lo peor que puede pasar es esto Pues a una mujer Un hombre con floro Pero vamos a ver Cómo hace ese floro Para convencernos En esta novela Que le ha tocado Interpretar junto A la guapísima y talentosa Laura Borlini Girasoles para Lucía Corría el año 1999 Entrábamos al 2000 Novela protagonizada por Janela Neira y Jorge Aravena Fiorella Rodríguez ¿Te acuerdas lo que hacías en el 99-2000 En Girasoles para Lucía? ¡Era la antagónica de esa telenovela! ¡El pelo cortito! Gisela Mi amor, no me arrepiento de nada La liviana Yo tampoco me arrepiento Pero bueno, no he tenido tiempo de pensar Gisela, una cosita Mantengo un problema ¿Cuál? Que soy íntima amiga de Rondón Pero adoro Luchito ¿Qué hago? ¡Oh! Hemos trabajado juntos Lo quiero con todo mi corazón ¿Qué hago? Pues a mí me está pasando algo Rondón Y usted me está metiendo en problemas Es que yo no estoy queriendo a Rondón y todo Y soy íntima de Lucho Pero no es excluyente, querida No, no, no Solo espero una cosa Que como la Girasoles para Lucía La protagonista era a Janela Neira Hoy le he pedido el apoyo a la talentosa Laura Borline No voy a decir el señor Lucho Cáceres Que no debí, que debí a Janela Neira ¡Ay, no! Y sale por el pegue la semana pasada ¡No! Que empiece la actuación Ricardo Rondón Quiere salir de sentencia Y permanecer hasta la sexta gala Que sería la próxima semana Para quedarse y avanzar Cuando me dé la orden Ricardo Rondón Bebito Otoñal Mis bailarinos Esa sonrisa ¿Qué es esa sonrisa con ellas? Realmente Ricardo Rondón No me voy a hacer luz de un viejo verde Yo acabo Todo es que ya puse el ojo Yo acabo de ver Cómo las ha recibido Las que ellas son las que me enseñan Las que me adiestran No, que no le enseñen mucho Rondón No tienen mucho que enseñar Mire cómo están Por Dios Por favor Ave María Sí, pero bueno Son preciosas las dos Y me ayudan mucho Gracias Muchísimas Bebito Otoñal ¿Ya estamos listos? Sí, ¿Lista con su abuelito? ¿Lista con su abuelito? Lista Ya está Ahí está No crean en ninguno Que hable como él Son unos tramposos El mismo de Alfredo Benavides Ya, mire esa Ay, ¿le gusta estar con el abuelito? No, si ya aparece la caperucita ¿Le gusta estar con el abuelito? Sí Ricardo Rondón ¿Le gusta su abuelita? Qué lindas son mi dientesitos No haga eso No haga eso Deme la orden, Ricardo Deme la orden Cuando me diga Ya está Es un tramposo Señoras y señores Ricardo Rondón En la actuación de Girasoles Para Lucía Cantando, bailando y actuando No llames la atención Ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gustas lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarte Y vas causando efecto No sabes cómo me entretienes Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro Y la libertad te juro No la quiero No la quiero Contigo Dejame atado este amor Atado este amor Lucía Lucía Tenemos que hablar Tú y yo no tenemos nada que hablar Lucía, por favor Tienes que entender que Que así venga mi hermano Que así venga mi familia Lo único que me importa y me interesa Es estar contigo Tú no entiendes Que yo no quiero hablar contigo ¿No lo entiendes? Lucía, escúchame Por favor, escúchame ¿Tú crees que mi hermano Es mejor que yo? Compréndeme Él solo está contigo Por tu dinero Pero cuando él se entere Cuando él se entere Que tú no tienes Absolutamente nada Nada de nada Te va a dejar Tu hermano me quiere Me ama No te quiere No te ama Cállate Estoy harta De tus tonterías Lucía, por favor Escúchame Estoy desesperado No me dejes No me dejes Por favor Yo no te quiero perder Roberto Nadie pierde Lo que no tiene ¡No! 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 Te agujero de mi corazón Y la libertad Te juro No Yo no la quiero Es negativo Déjame atado Este amor Atado este amor Lucía Te amo ¡Bravo! ¡Ricardo Rondo, señoras y señores! ¡Bravo! ¡Que se prolongue ese aplauso! ¡Buenísimo! Comenta Cecilia Bracamonte ¿Qué te pareció? A ver Ricardo Te he visto Te he visto Un ratito Te he visto en otras galas Más seguro Más fuerte Tú sí Claro que sí Tú de palomar Ni de palomita Ni pajarito Tú eres un zorro viejo Cantando No, no, no No sé Hoy día No te he sentido Con la fuerza De otras galas Ok Esperemos el veredicto Gracias Cecilia El veredicto final del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Balopazo! 6, 7, 8 ¡Vamos Ricardo! ¿Eh? No, no tengo ¡Biladio! 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 El jurado es quien sabe calificar Y lo hace de primera Pero en realidad Sí, sí me Me interesa Dar mi opinión Cuando esa opinión Puede Puede reflejarse De lo que me hace sentir Un artista en el escenario Yo desde ayer Vengo diciendo Cuéntate que me encantó Me ha encantado La actuación de Laura Me ha gustado La actuación de Ricardo Creo que hubo Un buen grito puesto De Laura Creo que además Les compré la escena Me encantó Cuando dijo Lucía Te amo Me gustó La forma En la que interpretaron